¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vaya, vaya! Así que se quiere cambiar de bando, eh. Este tengo Times. ¡Ah! Capish, momen. Capish. Ahora sí podemos hacerle capishe, capishe, cuando nos enputamos. Puta madre. Veanlo, tiene la demination más cercana. Sí, pero me voy a llevar a este coche porque el mío ya está medio jodidón. Este, al parecer un tal JD está pues bajo, bajo la protección de los Sindaco, ¿verdad? Pero pues creo que ya no le gustaron las prestaciones, tal vez no tienen seguro, este, no sé, seguro de gastos médicos mayores, no sabemos el por qué. Pero ya no le gustó estar con los Sindaco y quiere probar suerte con los Leone. Este, al parecer este Tony le quería dar cuello, pero este Vincenzo dice que no. Que hay que utilizarlo como un topo, como un chivo expiatorio. Vamos a, vamos a comprarnos por aquí, vamos a pararnos aquí en este Amination, vamos por unos chicles, claro que sí. ¿Qué se compra en el Amination? Chicles, claro que sí, a ver. Eh, ok, ok, pues bueno. ¿240 dólares? Ah, me salió gratis, ¿verdad? Sí, qué bueno. Bueno, ya, ya tenemos una pipa. Y ahora sí, vamos a ver a JD, que al parecer está bajo... No sabía si decirlo bajo la protección o está siendo amenazado por alguno de los Sindaco, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir a proponerle un trato, vamos a ir a ofrecerle un trato al cual no se va a poder resistir. ¿Se acuerdan de estos edificios en Grand Theft Auto 3? Aquí apenas están en construcción. Aquí es donde está Misty, Misty vivía, ¿no? Se llama Misty. Mantén R1 para fijar un objetivo y va para disparar. Okidoki. ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! Aquí no nos andamos con juegos, ¿eh? Aquí es lo que vinimos. ¡Ostras! ¿Y hay alguna manera de tener la puntería libre? No. Debe de haber alguna manera. Ahí está. Uy, pero es que... Quería que explotara esa cosa, pero... Ahí está. Qué chafa, no explota. ¡No, no, 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 no! ¡Concéntrate, concéntrate, Tony! ¡Vamos, Cipriani, vamos, Cipriani! ¡Tú puedes, señor Spaghetti! ¿Esto no explota o qué? ¡Ahora sí, no mamón! A ver, vamos de este lado. ¿Cómo le hago para recargar? Con este salto. Con este corre. Con este es la cámara. No, vamos a dejarla de en medio. Y con este son las armas. Aquí no me puedo agachar todavía. ¡Ale! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Estuvieron a nada de matarme. Y le estaba disparando, ¿eh? O sea, ustedes viven que le estaba dando directo. Pues me están dando un coche como recompensa, pero está re feo. Bueno, pero atrás ya no está tan feo. Ve al Paint Spray. El Paint Spray está para acá. Vamos para meterlo acá y vamos a tunearlo. Tuneeme la nave. Nuevo motor y capa de pintura. Uy, ay, perdón. Usted perdone. Me arreglaron el coche, pero me quitaron los espejos. Vamos a guardar el coche. En este... Ay, no, 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 no. Todo tonto esto es en Grand Theft Auto 3. No, no, no. Nuestra casa está para acá. ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. Estás bien. ¡Mate el mago! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias por ver!